Bueno, pues ahora vamos a probar cómo separa la reproducción del vídeo cuando aparto la mirada de la pantalla. Este es un sistema de seguridad que se desbloquea con el rostro. Si vemos el recuadro, ¿lo ves? Sale mi rostro y se desbloquea. Y, a ver, vamos a ver cómo funciona. El play se da con la mano y ahora mismo se reproduce, se para, sale, se para, reanuda. Ahora, cuando vuelvo a mirar. A ver, vamos a ver. Si observáis, no estoy dando ningún botón y nada de nada. Simplemente sale, sale, oye, se para cuando quito la mirada. Bueno. Ahora os enseñaré que esta aplicación tiene para poner más chica la pantalla de reproducción del vídeo. Cuando estemos reproduciendo el vídeo, pues la aplicación se pone más chica. Este es el vídeo. Es como una segunda pantalla. Se ve que la pantalla es Full HD. Tiene una resolución tremendamente buena. Se da ese ícono. A ver. A ver, ya está encogida. Si. Recordemos que esto es un clon. No es el S4 original. Es un clon. Y voy a hacer algunas pruebas. Me voy a meter en internet o para ver que no se que ha pillado ni nada de nada. la pantalla. La pantalla, el tamaño que tiene es el que tiene. No se puede poner ni más chico ni más grande. A ver. Hace la búsqueda bien. No se puede poner ni más grande. Veis que no. Veis que no tiene ningún problema. Dijeron. No. Navegar por internet mientras está viendo una película. Tiene que empezar algo. Bueno. Pues este es el último vídeo que pongo de. De. Del clon del S4. Ahora colgaré uno para configurar el email en caso de pérdida. de que no reconozca el email móvil. Pero bueno. Ese es por si os hace falta. Bueno. Un saludo a todos y muchas gracias.